Si hay un paraíso, un jardín secreto, más allá de nuestras miradas, son los jardines de las almas, los jardines secretos de los sueños, aquellos que permanecen en los paisajes de nuestras mentes. Cada vez que volvemos a ellos, sentimos la misma emoción, las mismas pasiones, de la mano de nuestros propios sentimientos, a veces ayudados por una música o por los silencios, por un cielo que nos resguarda o por una ciudad a la que amamos. Todos los caminos, conocidos o no, nos llevan a nuestro propio jardín, a nuestro paraíso, y no nos podremos resistir porque son nuestra propia vida. Quizá en esta emerge de un modo mucho más evidente esa relación donde quiero denotar o, entre comillas, hacer reflexionar sobre los excesos que se producen en la relación hombre-naturaleza. entre el hombre y con los suyos, con los iguales, en relación al concepto, al término asociado de la violencia entre los propios hombres, y en relación al entorno, en relación hombre-naturaleza-entorno, también por los excesos vinculados con el exceso de consumo, el consumismo tan brutal al que nos está llevando la sociedad contemporánea. Círculos de luz, dibujados en el jardín, que giran bajo mis pies y por encima del aire. Se abren los senderos sobre el centro permanente de todas las miradas. Horizonte de sueños impacientes, de esferas, donde la música del hombre es alma sutil de encantamientos. Presencia permanente, fuego y dominio de luz, encendido en los muros abiertos de un atardecer único y disperso. Y el espacio, abierto igual que un libro, de imposibles sueños o de sueños magníficos, de ángulos de luz cubiertos de pinceles, reflejos de las almas en las estancias del aire. Yo creo que sí que se ha logrado esa vibración casi de tonos, colores, transparencias, que puede tener una catedral gótica occidental, que esa era la idea primigenia que me impulsó. Luego la propia sombra de la proporción áurea, de donde cuelgan los papeles de fibra de bambú, se convierte en un poema real, en un poema que está esgrafiado sobre el suelo, y que va jugando el poema de Alfredo Pérez Alencar, Madreselva, va jugando con el espectador que le obliga a que la mirada se vaya paseando de lo alto a lo más bajo. Es como una sinfonía, una sinfonía donde el color, la luz, la intimidad, la luz, la sombra, va haciendo un todo que lo que logra es meter al espectador dentro de un mundo, de un mundo que la pintura del Sumie tiene tradición y se dice, cuando el pintor está preparando la tinta, pasa del mundo de los mortales al mundo de la pintura. Como ala extendida, flotando bajo la campana azul, vértigo del cielo y de la tierra, entre el sueño y estancias invisibles. Y luego está el jardín, como un cuerpo que se recorta en sombras, en sus soles de compactos rayos ceñidos en el líquido cristal que lo rodea. Fuera, brota la primavera de las ramas tendidas del invierno. Cielo oculto, memoria de encantamientos, jardines de delicias o de sueños, todo es posible en el existir del arte de cada día, nacido de los espíritus que viven en los valles de la quietud y en las colinas del asombro. También de la melancolía, en las torres secretas de la ciudad, en las cuevas ocultas que las hurcan por el aire infinito de la memoria, de los días y las noches. Reflejarlos o no, es la creación y la recreación de los artistas, que son aires de pasión, alma de todo lo que nos rodea, entre el cielo y la tierra, aéreo o subterráneo, universo y eterno, almas enamoradas de unos pinceles, de unas telas, de la imaginación. Enamoramiento de las mentes de los soñadores del siglo XXI. Para mí es una pasión el tocar la tela, el ver sus posibilidades, sus volúmenes, el ver que puedes hacer casi magia con ella, que puedes, además de vestir, puedes manejarla. Entonces, estar aquí supone para mí algo muy importante, que es que la gente que venga vea que el tejido es otro material, que se puede hacer muchas cosas con él, que se pueden dar volúmenes. Me encanta manejarlo en un cuerpo. Evidentemente, todo lo que hay debajo es un maniquí, es un cuerpo. Un cuerpo, pues el tejido con las alfileres puesto, de tal manera depende su, digamos, su comportamiento. Al ser manejado le puedes dar ciertos volúmenes. Y eso es lo que más me apasiona. Voy por donde quieras, tú me llevas ciudad. He ido contigo y vuelvo. Y no quiero nada, ni siquiera aquello que ayer era un sueño. Todo es espuma de lo lejano. Las voces, rojas y verdes. Los aterciopelados pétalos de las rosas que se meten en el jardín secreto del día y la ciudad. Vencido y ceñido de ti, voy dócil a tu voluntad. Voy en tu juego de luces y sombras para jugar y huir, porque tú me llevas, secuestrado, a lo eterno. Y te haces ansia y oleaje, crin de caballo, galope por el viento, alma de mi ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!